Tiene la palabra para adherir al homenaje el diputado José Cano. Gracias, presidente. Bueno, para adherir a las palabras de mi comprovinciano, el diputado Pablo Yevlin, también solamente agregaría, como él lo planteó, que fue un acto de desobediencia al Poder Central. En ese encuentro, a pocos kilómetros de la capital, en el departamento Buruyacú, a tres kilómetros de la Ramada, en una localidad denominada La Encosijada, donde Bernabé Arau se encuentra con Belgrano y pide desobedecer las órdenes del Poder Central. Belgrano venía del norte, de Jujuy, del éxodo jujeño. Y la verdad que es un homenaje al pueblo tucumano, a los pueblos de Chuquisaca, de Jujuy, de Salta, a hombres de Santiago del Estero, de Catamarca, de zonas aledañas, que fueron parte de una de las 100 batallas más importantes en la historia de la humanidad, y que sin ningún lugar a dudas fue el preludio de nuestra anhelada independencia. Yo le quiero hacer una propuesta, presidente, para que la considere después, posteriormente, el cuerpo que podríamos presentar con los diputados de Tucumán, así como está simbólicamente el sillón de Bernardino Rivadavia o el sillón de Lucas Córdoba, y denominar el sillón Manuel Belgrano al sillón donde usted está sentado, al sillón que normalmente usa el presidente de la Cámara de Diputados. Me parece que sería un enorme homenaje a la batalla de Tucumán y a los pueblos del norte que fueron partícipes fundamentales en la historia de nuestra patria. Muchas gracias, presidente. Gracias, diputado Cano.